hola hola a todos acá el Criptomago les cuento primero que todo feliz porque el proyecto prácticamente no le queda nada 12 ETH para ser financiado gracias a todos por su apoyo yo hoy estamos en otro capítulo de análisis después de la guerra de los números y ha sido bastante malo veamos el precio histórico de veamos desde diciembre que partimos con esto cuando el bitcoin estaba 17 mil después esto el 15 diciembre el 31 estaba 12 mil 15 enero 13 mil y ahora 10 mil uf 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 bastante bajo si vemos el multiplicador de inicio a fin es sólo por 10 esto desde enero del 2017 o creación porque hay monedas que se crearon después no es desde los inicios de bitcoin porque de ahí bitcoin ha subido bastante ETH sigue rompiéndola junto con NEM pero lo complicado es ver lo último comparar las últimas tres fechas básicamente o ésta últimas 4 de 17 a 10 6.68 bueno ETH subió bastante pero estuvo a 1.300 Bitcoin Cash miren estuvo a 2.350 es prácticamente la mitad Ripple prácticamente la mitad también llegó a 3.8 LTC prácticamente la mitad este bajó un poco y ha sido todo muy malo o sea si vemos el multiplicador de los últimos 15 días del 15 de enero al 31 de enero absolutamente todos han bajado o sea no hay ninguno que se haya salvado cosa bien curiosa pero igual pasa en este mes muchos dicen de que esto va a repuntar yo creo que va a repuntar bastante ahora en febrero y debería despegarse a las nubes y tengo la fe de que Ethereum que es mi moneda favorita se despelle bastante sin embargo hay otras monedas que nos pueden sorprender como ADA, NEM etcétera yo ahora más o menos le di un poco la fe a Tron lamentablemente tengo un buen montontron y se ha bajado mucho o sea acá podemos ver de que estuvo a 0.78 y la verdad llegó a 0.18 y ahora está a 0.054 o sea patético todo lo que ha bajado ha sido una pésima inversión pero bueno así se aprende viendo que realmente no era un proyecto tan sustentado no estaba tanto avanzado puede ser exitoso en el futuro sí pero por lo menos no tiene mucho por avanzar no hay mucho que comparar acá son todas bastante malas sin embargo la que veo más potencial acá Ethereum y NEM Ripple hay que ver qué pasa es una moneda más centralizada de lo normal es súper interesante el proyecto pero la gente no le tiene tanta fe yo le tengo fe pero dado que la gente no le tiene tanta fe es que no sube tanto hay que ver cómo se queda qué pasará de aquí al 15 febrero creo yo que todos estos números van a cambiar creo que un buen momento de meter lucas sabiamente en la moneda hay que tener cuidado algunos me preguntan debería meter más bitcoin no sé hay gente que dice que puede llegar a bajar a 8 mil o incluso 5 mil dólares según un análisis de gráfico no soy experto en ese tipo de análisis así que vean ustedes hagan su propio estudio vean otros youtubers y lo que sea acá estamos viendo una foto la foto es mala pero los próximos 15 días creo que van a mejorar bastante dejen sus opiniones chau chau